Enjoy the melodies Después de cinco años de haber abierto Antica Vila, hemos pensado que también nuestra spa necesitaba como que un retoque, ¿no? Para hacerla más acogedora, ampliarla en términos también de espacios. Experiencia de sensaciones, ¿no? Desde que entras al spa con los mismos cambios de luces, de iluminación. Sí, efectivamente la cromoterapia siempre está presente porque además Maikiki Spa es el único spa en Cuernavaca que tiene ese sistema para que las personas puedan alcanzar momentos de relajación de manera más rápida y más sutil y natural. Marti, cuéntanos de algunos de los tratamientos que podemos tomar. Bueno, los tratamientos son muchos y todos siempre son con productos Natura Bistec, que tú sabes es una marca española de Barcelona. Es la segunda mejor marca al mundo de productos de spa. Tenemos desde tratamientos para la cara, para quitar arrugas, acompañada de los productos y también con maquinarias específicas o tratamientos manuales de nuestras terapeutas. Cada necesidad tenemos tratamientos diferentes, específicos y con terapeutas que la verdad son de primera. Muchas gracias, Marti. Gracias a ti y que disfrutes el tratamiento. Y vengan a disfrutar los tratamientos de las atenciones de nuestras terapeutas en Maikiki Spa. Enjoy the melodies.